Música Ok, ya estamos aquí junto a Rosana Carrasco quien es nuestra brujita de todos los martes Roxana, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Karina ¿Cómo estás tú? Fíjate que bien Qué bueno Fíjate que bien Vino una persona con unas terapias alternativas ahí más temprano y olí unas esencias y me quedé relajada me quedé tranquilo así que atrás todos pueden gritar Me parece excelente Me parece excelente La verdad es que vamos a recomendar eso ya por alguno de los signos y vamos a empezar con ¿Te parece que vamos al horóscopo y empezamos con Aries? Bueno Y de hecho vamos a recomendar eso que necesitan terapias de todo tipo puede ser Feng Shui, terapias alternativas en general puede ser Reiki o algún tipo de relajación Crezca se bien siempre eso De todas maneras Ya, ya comencemos con Aries Rosana Entonces vamos con Aries A ver, tenemos algunos consejos personales para Aries en este mes de enero La primera quincena fue bastante duro ya, pero como ya a partir del 19 que ya pasó estamos entrando en la segunda el segundo periodo del mes de enero y también significa que esto avanza hasta el primer, digamos, comienzo de febrero Por lo tanto es un periodo para arreglar las cosas con los padres los que están estudiando redefinir un poco sus cosas, su imagen se trata también de hacer alguna alternativa de algún deporte o buscar alguna terapia alternativa como lo dije anteriormente por el grado de estrés que todavía conlleva los planetas que están sobre Aries son muy violentos, muy potentes y por lo tanto se requiere de calmar esa parte agresiva y un poquito, digamos, peleonera que tiene Aries por lo tanto se le aconseja deporte y una terapia alternativa con respecto al amor se trata de elegir de elegir un poco las relaciones si no puedes que es lo que se te va a poner por delante para que aprendas a conocerte un poco Aries es más que nada empezar a soltar el control y no exigirle tanto a tu pareja tienden a tener muchos problemas y están teniendo muchos problemas están siendo los están pateando casi todos los Aries ya ellos están alargando la cosa y ellas también están muy pero muy obsesivas y muy posesivas y eso les juega en contra tienen que trabajar esa situación para que pueda de aquí para adelante tener un año donde puedan digamos aprender a manejar sus relaciones personales eso sería para Aries se les aconseja una vela de color verde para que puedan recibir algún estímulo positivo y usar algo puede ser una piedra un rubí si no pueden conseguir un rubí pueden conseguir un pedazo de cobre y llevarlos con ustedes en una bolsita roja ustedes la pueden hacer con un género que tengan en su casa y eso les va a ayudar a calmar esa agresividad y esa presión que ejercen sobre los demás y sobre sí mismos vamos con Tauro con respecto a Tauro Tauro a ver Tauro es un mes duro en el sentido de que tuviste que tomar decisiones a nivel profesional los cambios no han sido todavía no los he hecho quizás ahora en este periodo o febrero se te invita o se te exige a que tengas que tomar decisiones no aconseja el tarot si las debes tomar o no simplemente es lo que tienes que vivir tú hacer el proceso y tú ordenar todo lo que tenga que ver con tu economía si hay un tema de economía compartida o de cuentas corrientes tarjetas de crédito que de una u otra forma compartas con tu pareja los que son casados tengan cuidado con todos los recursos compartidos con respecto a las imágenes se les aconseja viajar una vela para ustedes de color rosado para que puedan recibir una influencia mucho más calma y positiva y si es posible puedan conseguir una piedra amatista o si no un zafiro zafiro ya es más fino pero un amatista lo pueden conseguir en el mercado para que lo carguen y puedan trabajar un poco el tercer ojo o sea recuperar la intuición ok luego de Tauro viene Gemini Gemini a ver con respecto Gemini Gemini tienes que modelar tú tu mundo financiero eso es lo que se te presenta este mes de enero y también el comienzo de febrero modelar esta economía o sea ten cuidado porque tienes un planeta que es muy optimista que es Júpiter por lo tanto ese planeta te invita a encalillarte a endeudarte a pedir plata prestada y eso la verdad es que te va a traer complicaciones y te vas digamos por este optimismo exagerado por lo tanto modelala con respecto al amor sería importante que aprendas a dar y a recibir siempre estás pidiendo que te den ya y en esta oportunidad te toca a ti también devolver lo que te ha dado la vida es un año kármico para ti significa que si has hecho las cosas bien puedes estar tranquilo si no si desde lo más profundo de tu interior haces un examen o un auto examen análisis y descubres que no ha sido así bueno prepárate porque la vida te va a pasar cuentas eso no significa digamos que vas a tener un año maldito negativo asqueroso feo no pero si tienes que tomar mucho más conciencia de tus actos y modelar también tu conciencia una vela amarilla o dorada y en esta oportunidad un agua marina el agua marina es una piedra maravillosa pero es cara ya puedes conseguirte una pintita de ella si no elige en esta oportunidad un ámbar que es una resina y llévala contigo en una bolsita negra en esta ocasión negra para que te ayude a trabajar la remodelación que tienes que hacer sí o sí de tu mundo financiero ahora vamos con cáncer lo voy a anotar Roxana yo soy cáncer ok cáncer a ver este año se te invita y en especial este mes se te invita a que tienes que tomar una decisión con respecto a tus elecciones sentimentales qué es lo que quieres ser quieres tener una relación digamos normal a lo que se le llama una relación digamos dentro de los canones establecidos puede ser un matrimonio bien constituido o se te invita a que tomes una decisión con respecto a tu vida y hagas lo que tengas que hacer y lo que quieras hacer si tienes un gusto por las personas de tu mismo sexo es el mes que tienes que trabajarlo si quieres casarte o no quieres casarte y quieres vivir o convivir aprende a elegir aprende a conocerte a tomar esto obviamente con altura de mira con mucho respeto a lo que estoy diciendo porque hay mucha gente de este signo que está muy complicada se siente demasiado presionada por una cuestión familiar por una cuestión profesional y la verdad es que es hora de que ustedes tengan que decidir con respecto a como quieren vivir su vida sexual de ahora en adelante va a ser en pareja va a ser como conviviente va a ser con tu mismo sexo o va a ser o te gusta a lo mejor tienes un amor prohibido pero es la hora que en eso tengas que trabajar es súper fuerte el tema para ti cáncer pero tienes que hacerlo de una vez por todas para que dejes de sufrir en este periodo para ti cáncer lo que se te aconseja antes de tomar una decisión definitiva es viajar si no puedes viajar intenta por lo menos salir hacer viajes cortos distraerte lo más posible alejarte de todo lo que sea digamos lo que te causa presión y lo otro sería muy importante que empieces a trabajar tu imagen personal y empieza a estudiar que es lo que aprende algo nuevo porque si te quedas solamente en esto en lo que has aprendido o en lo que estás haciendo no te vas a sentir feliz y satisfecha este año ya con respecto a los hijos ese es un temazo para todos los cáncer vas a seguir o las mujeres cáncer van a seguir digamos poniéndose en segundo lugar porque le van a poder dar prioridad al lugar a los hijos eso es bueno queridas amigas pero también es bueno que ustedes hagan algo por sí mismas y eso puede ser estudiar algo nuevo una piedra lunar puede ser para ustedes si no consiganse una perla y la llevan en una bolsa azul intenso y una velita blanca para que puedan tener un poco más de claridad ya que tienen mucha intuición pero también claridad para poder digamos tomar estas decisiones que son fuertes pero que se les aconseja para este año para que puedan superar el karma que ustedes tienen mientras no salgan de su escondite no van a poder vivir el desbloqueo que han tenido durante todos estos años pasemos los signos Rosana que tenemos poco tiempo bueno si quieres llegamos hasta Gemini o sea perdona hasta ahora sigamos hasta donde lleguemos ok con respecto a Leo se trata de problemas familiares y se trata de asuntos familiares se trata del hogar tienes que arreglar el hogar tienes que invertir en el hogar y tienes que también hacer de tu casa un hogar con respecto a las relaciones sentimentales mucho entusiasmo mucho enamoramiento pero es fugaz esto es enamoramiento tómalo disfrútalo pero no te quedes pegado en ello los que están casados es hora de digamos hacer las paces o reconciliar las relaciones haciendo cosas importantes para la casa y para digamos para la familia una vela de color verde en esta oportunidad también un verde más suave puede ser y la piedra favorita en esta ocasión se les aconseja un citrino Virgo ¿parece? vamos con Virgo a ver Virgo Virgo tienes la torre por lo tanto es un momento donde te invita a romper con estos modelos que están de amistades que ya no sirven empieza digamos a elegir nuevas amistades y con respecto a lo sentimental es hora de simplemente de bajar un poco la atención que tienes y las dudas con respecto a la persona que estás conociendo y dejarte llevar un poco conocer un poco más y no precipitarte en lograr establecer una relación en este corto plazo la economía la economía se ve buena por lo tanto es hora de empezar a ver donde vas a sembrar las nuevas semillas no cortes las que ya tienes sino que empieza a ver que semillas vas a sembrar de ahora en adelante una vela de color morado y la piedra en esta ocasión sería un granate para ustedes ok alcanzamos un signo más si? si? sigamos ok luego quedamos en Virgo y ahora vamos a? Libra Libra vamos a Libra a ver Libra Libra se trata de los conceptos que tienes con respecto al matrimonio estás dentro de un matrimonio o si no estás dentro de un matrimonio lo que quieres es llegar a eso alcanzar el matrimonio eso es la presión que vas a tener digamos todos los que han tenido o están en una relación de mucho tiempo por lo tanto el tema del matrimonio se les va a presentar hoy en día si se resuelve o no si se casan o no se casan eso es otra cosa es el consejo como deben enfrentar esta situación el concepto es empezar a evaluar lo que es un matrimonio puede ser que no te convenga o que si pases a esa etapa a ese nuevo ciclo con respecto a la economía para ustedes los recursos compartidos las finanzas son un temazo para los Libra y de nuevo se presentan complicados en este momento del mes no significa que durante el año este es un horóscopo de consejo personal para todos los adiós